Que no te merezco y que te debo olvidar Que no me soportas que te deje de amar Un artista regional con una dilatada trayectoria en nuestro país, Rodrigo Gaete, trabaja en su nuevo disco que tendrá 13 canciones en un formato pop romántico que ya posee dos videoclips. Se trata de las canciones Es Quien Tu Esperas y Siete Días que se encuentran en las diferentes plataformas. Durante estos meses ha trabajado junto a su banda en la composición de cada uno de los temas donde han colaborado diversos artistas. Entonces abrí mi propia escuela, la Academia Integral de las Artes, en donde hemos trabajado con muchos artistas, con muchos cantantes, seguimos formando artistas y ha sido algo muy enriquecedor porque hemos podido también potenciar a muchos cantantes de la región. Rodrigo además de ser un destacado intérprete también se ha dedicado a la formación de nuevos artistas regionales en su academia, una forma de traspasar la experiencia a las nuevas generaciones de talentos. El disco prácticamente está todo compuesto por Mauricio Pérez, que es el director y compositor de la banda. Hay una canción mía y una canción de Elena Díaz, que es una tremenda compositora, con la cual mandamos un tema al Festival de Viña del Mar. Lamentablemente no quedamos, pero pasamos a la segunda ronda y fue una experiencia bonita. Y también hay una canción de Pablo Castro, del dúo La Sociedad. Se espera que en los próximos meses el nuevo disco de Rodrigo Gaete esté en las diferentes plataformas y además anuncia una gira por el norte y sur de nuestro país. ¡Gracias!